Esta es la mujer de Tlaylotlacán, la osamenta de una mujer que vivió hace unos 1.600 años y que fue descubierta cerca del sitio arqueológico de Teotihuacán, en el centro de México. El cráneo de la mujer luce alargado, mientras que sus dientes tienen incrustaciones de piedras minerales, características de los miembros de la élite entre los mayas, por lo que se presume que la mujer perteneció a una clase privilegiada. Según los investigadores, habría muerto entre los 35 y los 40 años de edad. La osamenta fue hallada debajo de una habitación de un conjunto arquitectónico. Estaba dentro de una excavación rectangular y rodeada de una ofrenda de 19 vasijas. En Teotihuacán, considerada por los arqueólogos como la Nueva York de las ciudades prehispánicas, tanto por su extensión como por la población que llegó a tener, se han encontrado otras osamentas modificadas. Pero la de esta mujer es una de las que presenta un mayor número, según el Instituto Estatal de Arqueología Mexicano.